¡Suscríbete! ¡Qué impresión! ¡Qué impresión! ¡Mucha impresión! ¿Será que me salta el spam protection? Me salta, me salta Llegar a Leclerc es malo Ahí hay otro ¡Listo! Artillero Se lo echaron Por allá va otro Pero no sé qué es ¡Jet punter! ¡Jet punter! ¡Jet punter! Te estoy dando en la munición, ¿oíste? Para que sepa, para que te entera Porque de repente no te estás enterando de que te estoy dando en la munición Entonces, para que... Te digo para que te vayas enterando de que te estoy dando en la munición Ahí está También mejoraron las APCR También mejoraron las APCR Aparentemente parece que sí APCR Estoy utilizando la APCR Está como que haciendo demasiado daño Me da la impresión a mí Me lo eché, me lo eché, total que me lo eché Se echaron al... Se echaron al... Se echaron al panther ya Panther 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 de frente Muchachos, no saquen más tan Que ya los tenemos aquí Ya están, ya no saquen más tan No vale la pena Si, las APCR parece que también las mejoraron Brutal, brutal, brutal Está listo ese también Uff, lo escorcharon Esto es una carnicería Panprotection Panprotection Listo Que abusivo que es esto, de verdad Me siento hasta mal No, las APCR no tienen explosivos Se puede ver en el icono aquí abajo Aquí abajo La munición que está primera Recargando Nooo Bueno, ahí por lo menos le di un hit Si a todos los bienvenidos chicos A la nueva batalla de War Thunder Si, coloque un corte antes en el video Espero haberlo colocado y no haberme olvidado Que fue un cortecito que saque de los directos de Twitch Donde estábamos jugando con el Jumbo Y por casualidad Y por casualidad de la vida vi Que las APCR Estaban un poquito Subiditas de tono Vamos a decirlo así Y entonces dije Bueno, voy a probar Voy a jugar con él Para nada más Por puro experimento A ver cómo se comportan Las APCR En verdad el video No es del Jumbo Aunque estoy jugando con el Jumbo Es de las APCR No se ve nadie por aquí Tiger Singh Singh Soy Jumbo No me puedes hacer nada Históricamente Si me podías reventar de un solo golpe Pero no Esto es War Thunder No me puedes hacer nada En cambio yo a ti si Y sobre todo con esta munición Viste Viste, 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 viste Aquí no están rotas Guau Guau Es que es impresionante ¿Qué es eso? Parece un Panther No puede ser posible ¿Qué le hicieron a estas municiones? Porque estas municiones antes Eran puro rebote Por cierto Me está molestando un poquito El sonido a metal oxidado Se escucha el Cuando gira la torreta Se sabe que ellos Para sacarlos ¿Esto es otro? ¿Otro? ¿Qué eres? ¿Eres un Panther? Sí, ya este está un poquito Más inclinado Se sabe que ellos Van a sacar los sonidos A un museo Ya tienen un museo Donde tienen varios vehículos Y entonces se van allá De cuando en vez De vez en cuando Como quien Quien no quita la cosa Oye, pero Uff Mira, hermano Ponte bien Ponte de frente, chamo Ok, trackeado Ellos van a los museos Les piden Que colaboren Y entonces cuando Las personas Los tienen que mover O los tienen que rodar Para hacerle algún tipo De mantenimiento Les dicen a nuestros Queridos amigos Me imagino que les avisan Y ellos van Se llevan su Equipo de audiofonía Y graban los sonidos Pero Es chimbo Es chimbo Porque nos estás colocando Los sonidos Que tienen Los armatostes Y son piezas De museo Que de repente Tienen 60 70 80 años O sea No sale a cuenta Que esos sean Los verdaderos sonidos Que deberían tener O sea Por lo menos A mi me parece No me parece Que O sea Digo yo Y están viendo esas aberraciones Visuales Desde esta última actualización Se ven Mucho Estas cuestiones Estas aberraciones Visuales Digámoslo así Dentro del juego O sea Extrañas Sombras Y sobre Lo estoy escuchando Pero no se por donde Tengo Tengo Mator Tengo Mator En verdad O sea Sé que soy un jumbo O sea No hay ahorita Vehículo en este Battle Rating Que esté más roto Que el jumbo No pero de todas maneras Ojito Porque Si me atajan De a dos O sea Ya fui Si me atajan Entre a dos En un uno a uno Es muy difícil Que le ganen al jumbo Muy 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 difícil Pero si te atajan Entre a dos Ya Y se ven los golpes Que me han pegado Es que Es que Lo han Demasiado Y el motor Porque está un poquito inclinado O sea que no le voy a hacer nada ¿Dónde? Recamer Así por lo menos sabemos que lo dejamos Lo dejamos incapacitado Ah Todavía va a girar No Todavía está demasiado Todavía gira Ok Está bien no problema Así hacemos Y te silenciamos Te quedas Ahí tranquilito Y aceptas las cosas O sea Acéptalo Acéptalo O sea Estás perdido No puede ser posible Si bueno APCR es APCR No es APDS Suavemente Dulcemente Te voy a liquidar dulcemente Claro A diferencia de las APDS ¿Hay otro allá? Si Hay otro allá A diferencia de las APDS Oye Miren todo O sea Sobrepenetración A diferencia de las APDS Las APCR Todavía tienen esta cuestión De que rebotan Saben que las APDS Chocan Y cuando chocan Tienen un núcleo de acero Por dentro duro Es como si estuvieran Disparando una bala A punto de dispararse ¿No? Y entonces cuando golpea La punta Se hunde hacia adentro Accionando un percutor Que tiene por detrás Accionando una carga Y esa carga Hace que se dispare El núcleo hacia afuera Por eso es que tiene Tanta penetración Esa munición Porque el resto es como esta Wow Y estaba un poquito angulado Ni siquiera debió Haber entrado Porque tenía la torreta Semiangulada Ojo Ojo a eso Ojo a eso No se que hacer aquí ahora Vean mi equipo O sea Mi equipo Como es el mismo cuento De Caperucita Y el Lobo Feroz O sea el mismo cuento De toda la vida Cuando vienes a ver tu equipo Destróyate Y estas tu solo Bueno La voy a lanzar A capturar Porque Deberías estar pendiente De los que van a salir por allá Sobre todo Este par de dos Estos par de dos Que van a salir con Con hambre de venganza Pero De todas maneras ya Ya saque lo que quería Del experimento En realidad lo que no quiero Lo que no quiero O sea no estoy buscando bajas Estoy buscando es Hacer pruebas Pruebas con la Los APDS Porque de verdad que No todo No son todas Ojo Ojo A diferencia de las AP De las APDS Las APCR No son todas He estado probando unas cuantas Y adivinen de que nación No se las voy a decir Adivinen ustedes Pero bueno Pero estoy viendo Por lo menos las del Jumbo No eran nada O sea esta munición No hermano Me re Mira Hay dos aviones Bueno aquí se me va poniendo uno de frente No Delay maldado Ahí esta A mi lo que me interesa es el TREGGER El TREGGER Se las metí por debajo de las Orugas Se las metí por debajo de las Orugas No puede ser posible Se las metí por debajo de las Orugas Me vas a decir que nada más le destruí las Orugas Bueno muchos se están quejando de la De esto De la actualización De como va el juego Se está pidiendo Desde la última actualización se estaba pidiendo un parche Un parche Para solucionar estos problemas Dijeron bueno no Ya no hay tiempo Ahora metemos el parche junto con la nueva actualización Y bueno entonces ahora parece que se juntaron los dos El CIE Muchas veces se están quejando Me están inscribiendo todos los días Yo no puedo hacer nada chicos O sea yo no puedo hacer nada Yo no soy DEV del juego El juego está así O no se Dejenlo de jugar mientras lo solucionan Es lo que les puedo decir No es la idea no Pero Si ven que no les cuadra Y a mi me va igual de fatal Está horrible Que impresionante Que impresionante Yo apenas voy por aquí Ya hay aviones volando A las personas que les gusta jugar aviones Vayan a jugar aviones a batallas aéreas Por favor Por favor Por favor Por favor No digo que nos saquen ¿Que eres? ¿Eres un Type C27? No voy a Creo que no voy a progresar aquí Con ese vehículo Porque es muy ligero Con la Con las APCR No Ya que se Con Con las APCBC Si ahí ya está Le hicimos algo un poquito más de Dain Si porque este es súper recontra Exageradamente ligero Oh Ese Cuando sale el círculo rojo Tenía que haber sido un hit ¿Que fue? Un Panther Que rabia chamo El Jumbo te resistió un golpe de lao chamo Guau Y fui yo Con mi ping Y con mi paquetlo Guau 22 paquetlo Guau Que rabia da eso De verdad Que rabia Eso es para que Para que no digan que no Guau Para que no digan que no Para que no digan que no Y algunos estarán pensando Uh Flaxito Que estarás haciendo tú ahí arriba Con esa munición Cutre Que tiene Ahí está Le dañamos el radiador Cutre que tiene el El Esta munición es Es cutre Es cutre Palabra completa es Me río de ti Me río de ti Esto es War Thunder Esto no es la vida real Oye No tiene No tiene No tiene munición ahí Oye Y donde metió la munición entonces Me río el cañón Me río el cañón Me río el cañón Ahora la vas a apagar La vas a apagar cara La vas a apagar muy cara Ahora voy por la cabina No tiene nada de blindaje Hasta por la cabina Me lo he hecho Me lo he hecho Me lo he hecho Que Que triste Que con la de 50 Travieses la Pfff El flak así tan Tan Oh Pantercín Y aquí salió Mestrum 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 Puede ser posible Con las AP Con las AP No, no, no Le metieron explosivos a la PCR No creo No, verdad Es que miren esto Es que Es que miren esto O sea, bueno Ahorita le detonamos la munición No, pero tampoco No tenía que haber sido, ¿no? Por eso que les estoy diciendo Pero que haces con esa cuestión ahí arriba No le vas a hacer nada con la munición esa Es verdad La munición no debería Esta munición O por lo menos Lo que era antiguamente Esta APCR No debería hacer sino Daños para obtener Asistencia Porque antiguamente Yo utilizaba este vehículo Para hacer asistencia Con esta munición Pero no sé qué hicieron Que me imagino que Entró en sintonía Y conveniencia Con la El buff que le llevaron O que se llevaron Las AP Las APDS Ojo Que por ahí ya me comentaron Que las APDS alemanas Tampoco Por lo menos las de los Leopard No... No... No están iguales Que las otras APDS No sé No he probado No he probado Tengo que probar el Leopard Para decir si sí o si no Pero Las APDS que he probado Por lo menos De... Estados Unidos De... Inglaterra Oye, las de Inglaterra Están demasiado rotísimas Y ahorita que estoy probando Esto que por casualidad Descubrí Estas APCR Las APCR Por lo menos la del Jumbo Pareciese que tuviera explosivos Por supuesto que no tiene O sea, lo estoy diciendo Que es una manera de decir No se lo valga una No, porque no lleva explosivo Y acá Entonces de repente me meten Testamentos ahí En la caja de comentarios No chicos, no me metan Testamentos en la caja de comentarios Porque a veces No me da chance de leerlos Los demás comentarios de las personas Y entonces no leo Esos testamentos Nada más Dos líneas Y si acaso Bien No pongan testamentos En la caja de comentarios Eh... Sé que no tienen explosivos Lo estoy diciendo De una manera sarcástica Para aquellas personas Que tienen Asperger Y no entienden Ojo Ojo al dato Entonces Son así Tocallos cheldonianos Del... Del sujeto este De Big Bang Theory Big Bang Theory ¿No? Que no entiende Cuando las personas Están utilizando sarcasmo Ojo Sé que no tiene explosivos Pero pareciera Pareciese Que tuviera explosivos Es que ni... Es que ni siquiera Es que miren esto Es que ni siquiera Tocando la munición Debería detonar la munición De esa manera Porque esta munición No tiene... ¿Cómo se dice? O sea Tiene un poquito Pero no como la APDS La APDS El núcleo se calienta Y entonces cuando Entra Después de la penetración Se explande Se... Y explota ¿No? O sea Como que se... Se... Se bomba Se calienta mucho Y... Y detona ¿No? está diseñado ese acero está diseñado para eso este no, este sencillamente era una munición diseñada para penetrar y ya y para penetrar ángulos planos, ojo para penetrar ángulos planos armados bueno, hay que decir la verdad bueno, ya los sacaron temprano, esa es la cuestión sacan los aviones muy temprano tienen más probabilidades de que te derriben el avión más probabilidades de que de repente las personas tengan más puntos para sacar antes de ahí te revienten en cambio si tú aguantas un poquito a sacar los aviones puede ser que los disfrutes más, viste después de la mitad de la batalla o algo así, es que no sale ni siquiera a cuenta sacar los aviones tan rápido no sale a cuenta, es que de verdad no sale a cuenta vamos a esperar un poquito más a ver si alguien yo bueno aquí, dije bueno ¿qué vas a hacer tú ahí? ahí montado allá arriba con esas municiones que nos sirven para disparar a larga distancia ¿no? algunos dirán ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? no vas a hacer nada ¿en qué parte del mundo estás jugando bro? eso tenía que haber entrado donde fuese estás jugando desde Taiwán sí, 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 estás jugando desde Taiwán vamos a esperar a que se coloque en una posición comprometedora no lo voy a disparar toda primero porque me está buscando no sabe dónde estoy ya está, si no lo voy a ver antes deladito deladito, deladito eso, 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 eso tenemos que disparar en la parte superior Spknorrido no no me va a hacer nada si no ya está con esa en ángulo de inclinación no le voy a hacer nada porque eso sí les digo la munición esta necesita ángulos planos donde ataje al que ataje de lado en cualquier parte plana aunque sin embargo hace rato estaba el panther el pan 13 así medio medio bastante un poquito inclinado y lo agarré lo ataje la munición no sé cómo lo ataje en la munición no aquí ya a esta altura ya creo que ya no va a estar muy compliquita no es que no tengo no tengo depresión tengo depresión vamos a ubicarnos para ver si agarramos ángulo para atajarlo y ahora me metería por donde él se metió sabiendo de que alguien me tiene precisadísimo y de repente me va a marcar ahí están las bombas le lanzaron bombas ahí está te tienen súper precisado bro pero de verdad de verdad que las APCR iguales que las APCR que eres ¿para qué le pones lechuguitas? que suerte yo quiero jugar con Alemania también así apenas salgo ¡BUM! por toda la boca ahí no atajó munición ahí no atajó munición hasta donde se ve creo que si acaso agarró fue tanque de combustible o algo así no sé pero creo que no atajó munición creo no sé hay que ver después la repetición pero no y es que lo que yo digo no esta munición o sea la APCR no debería detonar nada no debería o sea no sé no sé no sé pero de verdad que esta munición está muy la veo que la cambiaron también ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!